Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en la semifinal, segunda partida del Grand Prix, en el que, bueno, pues si recordamos, Nakamura venció ampliamente a Richard Rapport en el día de ayer, por lo tanto Rapport con piezas blancas, eso sí, está obligado a ganar y, bueno, pues vamos a ver una partida muy interesante. Ya en el tablero por parte de Rapport, caballo F3, apertura Reti, a lo que se contesta con D5 por parte de las negras. G3, entrando así en un ataque india de rey, en el que, bueno, pues básicamente las piezas blancas buscan el enroque en corto y las negras cogen más centros, como una defensa india de rey, pero bueno, pues con los colores cambiados. E6 en roque en corto y alfil E7 también Nakamura buscando el enroque. Tras estas jugadas de 3, como vemos, se colocan los peones en casillas blancas para quizás permitir el desarrollo de alfil de casillas negras y hacer una ruptura con E4, C4 en función de lo que se vaya jugando. Y de momento Nakamura en roca en corto, caballo B, D2 y tras estas jugadas caballo C6. En las bases de datos ya solamente hay en torno a 70 partidas, estamos en la jugada número 7 y Rapport, pues lógicamente tenía que buscar aperturas o, bueno, pues sí, aperturas menos conocidas o salirse de lo más trillado y de lo más jugado, ya que quizás para las piezas negras, pues sería más fácil igualar. Por lo tanto, tras estos movimientos, Rapport decide mover dos veces su peón, lo lleva de momento a D4, gana algo de centro, pero bueno, pues deja sin defender, al menos por parte del peón, la casilla D4. Esto Nakamura lo aprovecha, de momento no hay capturas en la posición, y C3, bueno, pues reforzando el peón de D4, de momento es vendido por el caballo de F3, pero vamos a ver posteriormente algún tipo de maniobra con los caballos blancos. Tras estas jugadas Nakamura F5, solidificando ese caballo y caballo E1. El tema es dar la casilla al otro caballo que se situaría en F3 y quizás, bueno, pues con esa jugada se controla la casilla de D5, también permite al alfil de casillas negras, que está ahí un poquito encerrado por parte de sus peones, poder desarrollarse. Tras estas jugadas, no obstante, Nakamura, bueno, pues presiona en el centro, juega E5, caballo de F3, con doble ataque sobre, por parte de las piedras blancas, y alfil F6 para defenderlo una segunda vez, ¿no? Con caballo y alfil. Tras estos movimientos E3, también reforzando, y en caso de que las negras, pues bueno, capturen en D4 para dar posibilidad, quizás, si ahora las negras en algún momento capturan el peón de D4, permitir quizás la captura con el peón de E y nuevamente este alfil podría tener quizás recorrido nuestra casilla en la siguiente jugada, pero al menos la libertad o la diagonal libre, ¿no? Bueno, tras estas jugadas, B6, como vemos alfil A6 es una amenaza, ya que la torre de F1, pues caería, y la partida continúa con caballo de 3. Como vemos, hay hasta tres atacantes sobre el punto de N5, solo defendido por dos piezas, y torre E8 manteniendo la tensión Nakamura y defendiéndolo hasta en una nueva ocasión, ¿no? Siguiendo una de las líneas, sigue por D4, como comentamos, bueno, pues E4, por D4 la partida seguiría por otras derroteros, pero bueno, con igualdad. No obstante, como decimos, Nakamura decide defender una vez más el peón con torre E8 y tras estas jugadas torre E1. El tema es que tras este movimiento, quizás, y si hay cambios por parte de las blancas y se hace directamente, podríamos entrar en esta línea de por E5, tras caballo, uno de los dos caballos captura, y bueno, pues cambiarse prácticamente todo, y tras esta última captura por parte de las negras, jugar B3 directamente. La idea es dar la casilla al alfil de B2, y si caballo por C3, ya que el peón de C3, pues ha quedado indefenso, en esta posición no vale jugar D4. Es verdad que se está ganando una pieza en el siguiente movimiento, pero las negras tienen caballo E2 jaque, tocando la dama y ganando la partida. De ahí que anteriormente, o en la siguiente jugada, se juegue torre E1, y si en caso de que entramos en esta línea, pues evitaría al menos este movimiento por parte de las piezas negras. Bueno, torre E1, también la torre con este movimiento, bueno, pues se quita de la diagonal del alfil, que en este momento va a 6, toca el caballo, de momento defendido por la dama, y tras estas jugadas, la partida continúa con alfil H3. De momento se está tocando el peón de F5, está indefenso, y aquí primero se captura en D3, alfil por D3, dama por D3, y ahora dama D7, colocando la dama, defendiendo, quizás podríamos pensar en esta posición, jugar G6, hay igualdad, pero de alguna manera, pues bueno, si B3 y alfil B2, quizás puede haber presión a la larga sobre la gran diagonal. No obstante, tras ese, perdón, un segundito, que he mido, tras alfil A6, se jugaba, como decimos, alfil H3, dama D7, dama, perdón, primero se capturaba en D3, habíamos dicho, y posteriormente, ahora sí, dama D7. Hay un tema también aquí posible para las piezas negras de sacrificio, pero no funciona de momento. El tema es sacrificar una pieza que, como vemos, bueno, pues si no se captura por parte del rey, está tocando el alfil, también la dama, y la amenaza de las negras es de 4, por lo tanto, es interesante, pero no funciona del todo, ya que tras rey por F2, y jugarse 4, ganando o recuperando más material, el tema es que las blancas pueden jugar dama B5, y, bueno, pues si las negras ahora capturan en F3, las blancas capturan en C6, y están con ventaja las blancas. Por lo tanto, al menos, de momento, en esta posición, este sacrificio no funciona, y la partida continúa con, como decíamos, con dama D7. Por un lado, defiende el peón de F5, y también al caballo de C6. La partida continúa con torre D1, y torre D8, trayendo Nakamura a la actividad, su última pieza, ¿no? Por ver otra línea, y si las negras juegan a 5, que es bastante chula en esta posición, podríamos pensar en D por E5, y tras caballo por E5, se cambian nuevas piezas, y aquí el tema es que no puedes capturar con el alfil, y tienes que capturar con la torre. El tema es que si capturas con el alfil, no defiendes los peones que tienes, bueno, pues en esta posición, y existe este bombazo tremendo, que es dama por E4. Como vemos, los peones no pueden capturar, y si lo hacen, perdería material, ¿no? Porque la dama, bueno, pues está colgando. Por lo tanto, se juega por parte de Nakamura, torre D8, quizás con cierta presión, aunque hay igualdad en la posición, por parte de las negras, sobre todo este gran caballo que tienen ya, pues, adelantado Nakamura, y además, pues empieza a ver la falta de desarrollo, principalmente por parte de las blancas, con la torre de A1, que no se ha podido jugar, y tampoco el alfil de C1, que bueno, pues hay más, están más colapsadas las piezas, ¿no? La partida continúa precisamente con B4, da más aire al flanco de dama, quizás en algún momento se pueda jugar alfil A3, alfil B2, como habíamos comentado, y también B5 podría ser interesante, ya que toca el caballo de C6, y éste dejaría, tras retirarse, de defender esta casilla central en D5. El tema es que una vez que se juegue B5 por parte de las blancas, en algún momento, que vamos a ver a continuación, existe caballo A5 y caballo C4, y estos dos caballos, pues bueno, son bastante fuertes, o serían bastante fuertes, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa por parte de Nakamura con dama E6, otra posibilidad también muy interesante sería G5, con bastante ataque, y el tema es que si retiras una de las dos piezas, ya que se amenaza G4 en la siguiente jugada, alfil G2, G4, pues como vemos, hace retroceder a las piezas blancas, que prácticamente, pues, están casi sin movimientos, ¿no? Además, casi la única manera de echar, al menos a este caballo, y para no perder la pareja de alfiles, pues sería con el peón de F2, F3, y G4, ya en la posición, pues, lo evitaría. No obstante, de momento, Nakamura sigue jugando muy sólido, juega dama E6, y aquí es cuando viene en la partida B5, que habíamos comentado anteriormente, caballo A5 retirándose, y aquí, D por E5 finalmente. También, bueno, pues, había bastante tensión central, alfil por E5, y tras estas jugadas, caballo D4, no solamente tocando la dama, también al punto de F5, hasta en dos ocasiones, y aquí Nakamura, dama H6, bueno, pues, siendo un movimiento muy bueno, toca el alfil de H3, y este se retira a G2. El tema es que si ganamos un peón para las piezas blancas, aquí sí que funciona caballo por F2, siendo un bombazo tremendo. Además, está tocando dama y torre, por lo tanto, como mejor, o como jugada menos mala, es capturar, y el tema es que la dama está entrando en H2, y tras retirar el rey a F1, por ejemplo, torre F8 clavando al alfil. Es verdad que el alfil, pues, de momento está defendido por el caballo, pero, bueno, quizás G6 podría ser posible, o incluso si se juega dama E2, buscando el cambio de dama, si expulsar a este intruso que tienen las negras, dama H3, dando jaque y tocando al alfil, que no puede capturar a la dama, ya que, bueno, pues, está clavado por parte de la torre, ¿no? Si el rey se retira G1, torre por F5, y, bueno, pues, si vienen más cambios, siempre favorecen a las piezas negras. Por lo tanto, Rapor se está quedando sin posibilidad de avanzar en el tablero, alfil G2, y ahora Nakamura vuelve con la dama F6. La diferencia en el que, si ahora las negras, bueno, pues, hacen caballo F2, no serviría de lo mismo, ya que dama H2 es posible, pero, como vemos, el alfil está entre medias y no entra con tanta fuerza o con tanta violencia esa pieza, y las blancas están ganando. Por lo tanto, Nakamura de momento ha expulsado al alfil, vuelve con su dama a F6, y Rapor gana espacio jugando a 4, refuerza el peón de B5. También, en algún momento, quizás el alfil, como decíamos, puede venir a A3, a B2, torre A2 puede ser una posibilidad, ya que, bueno, pues el caballo todavía está en E4, y en algún momento podría haber algún tipo de sacrificio, y tras estas jugadas, vienen más cambios de piezas. Nakamura captura en D4, y aquí, C por D4. Se abre la columna C, hay diferencia en cuanto a las piezas menores. Alfiles que tiene Richard Rapor, que como vemos, pues, el alfil ha sido expulsado de H3, tras dama H6, y como vemos, el alfil de casillas blancas, toca o choca contra el caballo, y por otro lado, el alfil de C1, que como decimos, pues bueno, tampoco tiene muchos movimientos, que digamos, la partida continúa con C5, y captura al paso. Dama por C6, alfil de D2, finalmente desarrollando, también liberando la casilla de C1, para que una de las torres toque a la dama, pero realmente Nakamura lo tiene todo controlado, juega caballo C4, toca además al alfil hasta en dos ocasiones, y primero torre de C1. Se activa la torre, y bueno, pues si viene una primera captura, el caballo está clavado. No obstante, Nakamura sigue, pues jugando tremendo, torre C8, alfil E1, ahora sí retirándose del doble que tiene en la posición, y tras estas jugadas, dama E6. Desde esta casilla, la dama hace un poco de todo, defiende al peón de B6, también al peón y al caballo por extensión, en C4, y también, bueno, pues prácticamente a todas las piezas. Tras estos movimientos, se juega torre C, B1, hay que recordar que a Nakamura le valían solo las tablas, pero está jugando con muchísima inteligencia, asfixiando a su rival, y A6, que parece que es un movimiento que debilita. La partida continúa con torre B3, buscando el doble, y si aquí en algún momento, bueno, pues las piezas blancas juegan A5, gracias a que A6 frena, también el peón, se podría jugar B5, ignorando la captura, y las negras tendrían un peón pasado, por lo tanto, de alguna manera, por decirlo así, mata la posición con ese A6, evitando que las blancas puedan jugar A5, además, bueno, pues el caballo también controla, aunque también está el alfil junto con la torre, controlando dicha casilla, no obstante, A5 por parte de las blancas, podría venir tranquilamente B5. La partida continúa con torre B3, Rapor quiere doblar, torre C6, reforzando y activando una de las torres, y tras estas jugadas, llevamos 29 movimientos, a ambos jugadores les quedaban 12 o 13 minutos en el reloj, por lo tanto, casi un minuto por jugada. Tras estos movimientos, se doblan las torres, y aquí Nakamura, bueno, pues se lanza al ataque con este movimiento con G5, y en esta posición, firman las tablas. Podemos echar un vistazo rápido, izquierda a derecha, ya que la partida, bueno, pues, aunque han sido sus horas, yo creo que la hemos ventilado rápida, súper interesante, cómo Nakamura tiene todo controlado, y realmente, bueno, pues si alguien puede ganar esta posición, serían las negras. Seguro que si Nakamura tiene que ganar, no aceptaría las tablas, y podría ganar, ¿no? Decíamos que A5, tranquilamente B5 es favorable a las negras, vamos un poquito de izquierda a derecha, y qué más se puede hacer, tampoco la captura por parte de las torres en B6 es posible, incluso el caballo de C4 defiende la posición, ambos caballos son muy fuertes, si capturas con uno de los alfiles, pues, se captura con el peón, y los peones negros, pues, siguen bloqueando completamente el centro, y es que no hay, no hay posibles, no hay posibles rupturas, lo único que podríamos pensar en el flanco de Rey, y jugándolo mejor, siguiendo una de las líneas del módulo para las blancas, y también, lógicamente, para las negras, H3 y H5, F3, expulsando al caballo, se va tranquilamente a F6, y el ataque es tremendo por parte de las negras, también sobre el punto de E3 a G4, buscando el cambio de piezas, e incluso dando un jaque por aquí, en caso de que, bueno, pues, haya alguna captura, la dama puede entrar en G6, pero no obstante, bueno, pues, no habría temas de mate, ni muchísimo menos, como mucho, las blancas podrían conseguir, conseguir tablas, tremendo el control por parte de Nakamura, me ha encantado la partida, pasa la final, y la otra semifinal, voy a ver si la puedo traer, ha terminado ya hace un ratito, en la que, bueno, pues, Aronian ha jugado prácticamente al toque, en una partida que ha sido más sosa, en el sentido de, bueno, pues, que no ha habido, yo creo que acción o temas quizás tan, no sé si interesantes, pero bueno, ha sido un poquito más sosa, más secante por parte de Aronia, que ha jugado muy inteligentemente, y lamentablemente, bueno, pues, no lo ha podido conseguir, Leinier Domínguez, pero bueno, ahí ha llegado hasta la, hasta la semifinal, por mi parte nada más, y hablamos para otro vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!